Una fuerte sacudida sintieron los habitantes de Valledupar y sus alrededores luego de que la madrugada de este domingo se registrara un sismo con una profundidad de 86 kilómetros y una magnitud de 5.0 en la escala de Richter. Por fortuna, este movimiento telúrico no dejó afectaciones. El Servicio Geológico Colombiano informó que sobre las 2.13 de la madrugada de este domingo se presentó un fuerte sismo. Este fue perceptible en varios municipios del Cesar. El movimiento telúrico tuvo la magnitud de 5 grados en la escala de Richter y una profundidad de 86 kilómetros con epicentro del municipio de Pueblo Bello y su alcance fue Valledupar y San Diego. Las autoridades locales por ahora no reportan afectaciones. Yo estaba acostada y me despertó el movimiento de la cama. Y yo, ¡ay! Dios mío, hija, salí corriendo con mi hija, ¿por dónde estaba? Y yo, ¡ay, Dios mío! No, eso me dio mucho miedo. ¿Qué sintió en ese momento? Ay, no, yo... ¡Ay, horrible! ¿Quién me está moviendo de la cama? No, eso fue feo y se pasó todo oscuro. ¡Ay, no, no, no! Claro, yo vivo en La Paz y lo sentí, eran como las 2 de la mañana. Precisamente estaba con dolor de cabeza. Me desperté porque la cama temblaba. Fue algo inexplicable, fue algo duro. Fue dos veces, dos veces tembló porque a las 2 y eran como las 5 y tembló. Pero el primer tembló sí fue, este, ¿cómo es? Algo impresionante. La loza mía se me cayó, se me quebraron unos vasos. ¿Cómo es? En el patio se cayó una... ¿Cómo es que se llama eso? Como una... Antes que usaban los viejitos, tinaja. Se me quebró una tinaja y ¿cómo es? Pero gracias a Dios que estoy bien. La madrugada de este sábado 5 de febrero se presentaron dos temblores en el departamento del Cauca. Alrededor de la 1 de la mañana, el Servicio Geológico Nacional reportó el primero con epicentro en el municipio de Paes. Horas más tarde, sobre las 5 y 23 de la mañana, se volvió a presentar otro movimiento sísmico en ese municipio caucano. La magnitud del primer movimiento sísmico fue de 3,5 grados de intensidad con 13 kilómetros de profundidad, mientras que el segundo registró una intensidad de 2,5 grados con una profundidad de 14 kilómetros. El pasado jueves, el Servicio Geológico Colombiano informó que sobre las 10 y 58 de la mañana, se presentó un fuerte sismo en el vecino país de Perú, el cual fue perceptible en varias zonas del sur del país, incluso en el centro del mismo. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,4 grados en la escala de Richter y una profundidad de 90 kilómetros y tuvo como epicentro la región amazónica del país Inca. Colombia, Ecuador y Perú se encuentran al margen de un llamado cinturón de fuego, siendo este un eje importante para el movimiento de las placas tectónicas y alta presencia de movimientos sísmicos alrededor del mundo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.